La imagen de Vinicius Junior llevándose el balón a casa resume lo que fue el partidazo del brasileño quien marcó un hack trick este sábado ante los Asuna. Este fue un partido bastante raro ya que parecía que se le complicaba demasiado a Ancelotti por las lesiones en la primera mitad. Primero fue Rodrigo que sentía molestias en su muslo y tuvo que salir sustituido por Brahim quien hizo un partidazo. Después fue Militao en una desafortunada acción en el área mientras buscaba un centro. Militao salía en camilla y ante la segunda lesión Vinicius su compatriota no podía más y se le iban las lágrimas de ver las lesiones de sus compañeros de equipo y también de selección. Para rematar al Madrid Lucas Vásquez antes que termine el primer tiempo también se lesionaba. Tres cambios forzados antes del segundo tiempo, un hecho inédito en la casa blanca. Tres lesiones en la primera parte es bastante raro, entonces la exigencia de este calendario que a veces no permite a jugadores descansar lo justo, de llegar a los partidos un poco más cansado, menos fresco que lo normal, entonces el riesgo de lesiones es más alto, es un problema general no solo de nosotros. Pero ante la mala suerte de las lesiones Vinicius y Jude Bellingham dijeron presente para rescatar al Madrid. Primero fue Vinicius con un golazo y que tuvo un gran gesto en su festejo. Después de celebrar con sus compañeros, el brasileño se acordó de su entrenador. Vini corría hacia el banquillo para dedicar su gol a Ancelotti quien en los últimos días la ha pasado mal y ha sido muy cuestionado. El apoyo del referente del Real Madrid sin duda es esencial para el italiano. Después del gol de Vinicius llegó el golazo de Jude Bellingham gracias a la tremenda asistencia del canterano Raúl Asensio quien había ingresado en lugar de Militao. Una asistencia que tenía que ser celebrada como lo hizo Bellingham, reconociendo al canterano en su festejo. Vinicius completaba su hacktrick gracias a una rápida salida de Lunin y un robo de balón de Ebrahim en el área. Vinicius está on fire, las ocasiones que tuvo las marcó y ya completa los 12 goles en lo que va de temporada. Desde que se anunció que Vinicius no ganaba el balón de oro hace 10 días, el brasileño ha marcado 4 goles cumpliendo así con su promesa de su mejor prime. Y en uno de los goles de Vinicius la plantilla tuvo este gran gesto con Lunin. El portero asistió a Vinicius en una salida rápida y sus compañeros lo felicitaban por aportar al gol directamente. El que no se fue muy feliz por su rendimiento individual fue Kylian Mbappé. Al francés no se le da el gol y no le sale nada en el campo. Su frustración tras el partido era evidente. El francés fue el primero en abandonar el campo para irse al vestuario. Mbappé no marca goles, no tiene protagonismo en el equipo y no fue convocado con su selección. Momento complicado sin duda para el francés, pero que a pesar de todo Ancelotti sigue confiando en que volverá a marcar y ser determinante. No sé qué explicación tiene a la racha de Mbappé, que está siendo incapaz de marcar goles en los últimos partidos. Bueno, hoy lo ha intentado, creo que ha hecho combinaciones muy buenas, como he dicho. No ha marcado en los últimos partidos, pero siempre ha sido ahí. Antes o después él vuelve a marcar sin duda. Lo importante es que, como ha dicho hoy, ha sido partícipe en la jugada en frente. Hoy ha marcado Vinicius, ha marcado Berlinga. El próximo partido puede marcar él.